¡Suscríbete al canal! 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 la máxima son libres ultra mega divertidos y super guays hombre como yo mirad hay un montón de dibujos y de textos no como otros youtubers que sólo hay dibujos efectivamente chicos estos son los malditos mejores libros de absolutamente todo el mercado así que compraros los pedidos era papá no era vuestros padres bueno a papá no él no ya ya pasó pero los reyes magos no han pasado así que siii el mío es melchor hola el melchor como yo estoy con un ai y es guapísimo y eso pero es que nadie me dice nada entonces por un lado como que me molesta sabes por qué mil comparado con una y o sea una y le da cincuenta mil vueltas sabes ya ves lo que tiene mil a ver pues a ver si es que a ver te voy a ser sincera hoy me ha hablado marvin toma 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 eso significa que chavalita parecita uno parecita dos no 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 claro valeria con uno y tú con el otro que bonito mi no 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 bonito no mi propuesta es superar de fama a valeria la cosa no va a acabar muy bien pero que diga mejor más chisme me interesa el chisme siiii pelea 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 me estás querido marvin vale ahora por favor ay no no quiero verlo ay esta niña de verdad me deja con toda la intriga de chisme lo malo es que siempre se están riendo en el colegio porque ahora se dice que es la más guay que yo soy un pringado porque no me ha dejado pues claro es normal que se rían de ti si no coges y vas contra ellos y le pegas un puñetazo se va a estar riendo de ti siempre yo les puedo meter un puñetazo ya les metimos una palestra pues le podemos meter otra si quieren pues llámalos un día estos y que vengan y los matamos los matamos le reventamos la cabeza les dejamos en el suelo lo que no puede ser es que en el colegio se estén riendo de ti y no hagas nada es que estoy super seroso por lo de valeria bueno pues haz algo pues le voy a llamar de mi teléfono voy a llamar llamas solo a él porque si después bien todos los abusores luego nos pega no te voy a dar el teléfono que tu ya tienes teléfono ponte a hablar tu con él vale pues voy a ir para abajo a llamarles pues muy bien pues para abajo a llamarles se lo voy a contar harta sensi ven aquí ven aquí a ver es que si ya vas a los abusones el problema es que vendrán todos y la vamos a tener liada como siempre y vamos a acabar a hostias con todos y tampoco es plan estamos en navidad y nos tenemos que llevar bien con todo el mundo ah eres un cagao eh no no es que sea un cagao eres un cagao y ya he cagado y ya he cagado que te calles ya que no soy ningún cagao y ya he cagado eres tu el cagao que después tengo ese y yo y contra todos eres un cagao sin duda igual pero mira me has y abelito a la tuya es que va a medida va a medida pero no me da igual pero al menos yo tengo novia mice te hago la noticia.... super picante Venga te hago la noticia quedate ahí eh bratz quedate ahí madre mía vas ar Dodge vas a pipar vas a pipar es que no entiendo absolutamente nada se sucede a alguien es que no entiendo nada ¿Será más chisme? ¡Chisme, chisme, chisme, chisme! Es chisme del bueno A ver, ¿qué pasa? A ver, es chisme de calidad Muy de calidad O sea, de los mejores que he hecho Mirad qué foto de perfil tiene Marvel Abusoni Es que, mirad qué mono En verdad es muy guapo, tío Con la capucha Vale, en verdad es súper mono Y es súper guapo Nada, a ver, ¿me está escribiendo? A ver Hola, bebé Bebesita, ¿viste qué? Vale, vale A ver, vamos a contestarle De momento No vamos a seguirle el rollo Pero vamos a ver cada vez a más ¿Vale? A ver qué dice Porque ya empezamos fuerte Empezamos fuerte con un hola, bebé Ah, que me está preguntando Que por qué le he puesto el corazón Ah, pues a ver Para los guapos, el corazón A ver qué dice ¡Hombre, Natalia! Yo solamente espero de ti ¡Chisme de calidad! Pero antes de contártelo, Arda No os olvidéis De Arta Moda Arta Moda Te cuento la primera línea De la descripción Yo, yo Sudaderas Camisetas firmadas Gorros Mochilas Y un montonazo de cosas más Así que ir a Arta Moda.com Ahora mismo Pedirle vuestro regalo Para los reyes Para los reyes ¡Chulos! Además, aprovechad el descuento Y si os lleváis más de 49 Con 90 euros Tenéis una camiseta Totalmente gratis A ver... Está escribiendo Vale, estoy nerviosa Porque está escribiendo Uy, uy, uy Te veo y digo ¿What? Bueno, ¿y tú? Es que ha empezado él Con un hola, bebé Y ahora soy yo Es que a este chaval Le gustó Bueno ¿Cómo no le voy a gustar? Si le gustó a todo el mundo Por lo que ve Le gustó a Sergi Le gustó a una Y a Marvy Y a más gente del instituto Y no os olvidéis Que día 31 de diciembre Nos esperamos a las 10 y media En las máximo campanadas Estaremos en directo Pero bueno, Natalia A ver ¿Cómo te explico yo esto? Cuéntame Es muy fuerte Es muy fuerte Guau Pues nada Vamos a ver A ver Pues vamos a hacer directas ¿Te gustó o no? A ver ¿Qué pone? Porque la verdad Que me espero Un Tú sabrás Vale, vale, vale A ver Se está riendo No me ha dicho Si, si, si No, de momento Pero no pasa nada Bueno, a ver Resumen Sabes que Valeria Estaba con Nil ¿Verdad? Si, si Bueno, pues Ari Ha empezado a hablarse con Marvy No, 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 no Vamos ¿Cómo te hagan a las dos malditas hijas? Enamorados de dos malditos Mdlr Super mega ultra chumas ¿Sabes lo peor de todo? Es que la ropa no comida bien Y no queda bien Es lo que más me preocupa A mí la ropa no me preocupa Pero es que ¿En serio? ¿Ari se está hablando con el otro opzón? Sí, que ha venido a la habitación corriendo a contármelo Madre mía Esto es un claro Dos para dos Vale, vale, vale Dos para dos Vale, pero ¿qué hago? ¿La ayudo o se lo tengo a Unai? Dísela a Unai Corriendo, Natalia Corriendo Se lo tienes que decir a Unai Corriendo ¡Corre, corre! Vale, Natalia Corre, corre, corre Corre, corre Ay, chicos Ay, chicos No me van a quedaros hasta el final Porque esto no puede ser Quedaros hasta el final Porque hoy se va a liar parda Como Ari Está enamorada de Marvy Sí que sí ¡La hemos cagado! ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué pasa? ¡Bájate ahí! ¡Soy humano! ¿Pero qué quieres arranque? ¿Pero cómo vas a sumar? Ay, Dios mío Te gusta el mágico Ahora en casa lo que me faltaba Ay, 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 ay ¿Qué te vas a caer? ¡Para! Vale, vale A ver, entrate Entrate Mi respuesta es Por favor, por favor, por favor Por favor, por favor Escribe, escribe Necesito que escriba Como me deje en visto Uy, espera, espera Vamos a poner Es Por favor, por favor Dime, por favor Necesito Necesito que me escribas Por favor No me dejes en visto No me dejes en visto A ver, Unai Para ya de hacer el mono Estás preguntado para el chisme Que te tengo que contar Seguro que es muy fuerte, ¿eh? O sea, es muy fuerte O sea, de la sección de chismes Que he estado haciendo todo este tiempo Creo que esta es una de las más Más ¿Qué? No me interrumpas Más Javis Así que, bueno, Unai ¿Cómo decirte esto? Que pares Pero quiero que me lo diga ya A ver Pues que Alice está hablando con Marvy Se ve tan levantado Graciosa, ¿no? Qué risa Una broma Una bromilla de Natalia La reina de chistes Es que se ha levantado graciosa Se ha levantado graciosa Que Alice Se está hablando Con Marvy O sea, chicos Los cereales estaban caducados Yo sé que estás caducado Hasta allá ¿Qué es verdad? ¿Qué es verdad? ¿Cuándo me voy a inventar yo un chisme? Ah, bueno, alguna vez lo he hecho ¿Cuántas veces me lo voy a inventar yo con esto? Ahora mismo ¿No me crees? ¿No me crees? Bueno, un poco Y te vas corriendo a preguntárselo Vale, pero Como sea, mentira Nos las vamos a tener tú y yo, ¿eh? O sea, las... ¿Eh? Las tenemos tú y yo, ¿eh? No, venga, pues cuando vuelvas Y aparte ahora No te despiertes gracioso Que ya no me hace ninguna gracia Esta otra Y por esto no tengo perros ¡Dios, ¿qué puto? ¿Con quién estás hablando, Ari? ¿Con quién estás hablando? ¿Con nadie? Eh, con Nara, ¿con quién estás hablando? No ¿Ari? ¿Ari? No ¿Con quién estás hablando? No estoy hablando con nadie ¿Con quién estás hablando? ¿Con el móvil? El móvil, las manos ¿Qué móvil? ¿Date la bota? ¿Qué? No Eh, ¿Ari? ¿Con quién estás hablando? Dímelo, dímelo Mientras tanto voy a jugar una partida de StambleGuy contra Flanella ¡Te voy a ganar, fringao! Te vas a ganar, mira Te voy a meter, te voy a meter Me cago en la maldita leche y ya me he caído Mira, el que pierda va a tener un pedazo de castigo que vais a flipar Así que quedaros hasta el final Y votad en los comentarios quién creéis que va a ganar Yo, el pringao del maldito Flanella Toma leche ¿Qué haces? ¡Que no me peguen! ¡Que me voy a matar por tu culpa! ¡Ay, no! Toma, voy más para adelante que tú, pringao Tranquilo, tranquilo, hermanito Porque yo puedo convertirme en esto Puedo convertirme en una maldita pelota Mira, sí, ya me he clasificado ¡El primero! ¡Maldito Flanella! ¡El primero! ¡El primero! ¡El primero! ¡Eh, pues, Flanella, yo me he clasificado el segundo! ¡Ah, qué haces tonto, pringao, que yo quiero que pierda! ¡Ah, si voy a ganar yo! Este día no tiene ni idea A ver, estoy hablando con un amigo No seas tóxico ¿Qué pasa? Tú te hablas con 50 veces ¡Ah! Ahora lo vas a hablar Eso es otra historia ¿Otra historia? Sí Otra historia, ¿verdad? Ari, que no me he ido a enfadar ¿Me puedes decir con quién estás hablando? ¡Que no! ¿Pero por qué no? Esa Es un tóxico ¿Yo? Así no, tóxico Es un tóxico No, es que... ¡Celoso! ¡Celoso! ¡Venga, chaval! Que te pillé a ver, eres un celoso Estás celoso, eres un tóxico Es que al menos te digo con quién hablo Es que tú, mira No me dices ni con quién hablo Es un 50 y tienes como 36 en archivados ¡Confía en mí, tío! Vale, qué pesada Venga, alguien A ver, si quieres Podemos... ¡No! Ir ¡Ay, que ahí no hay de... ¡No! ¡No hay de... ¡Un ay! Tranquiliza, te da un abrazo No, da un abrazo Que me dais un abrazo ¡Un ay! ¡Ahí va la semifinal, franera! Te voy a maldita mente a reventar, macho Vale, yo tengo que decir que este mapa no lo he jugado a mi vida, ¿eh? Sí, a ver, pues es muy fácil, tío A ver, tampoco es que es muy, muy, muy difícil, macho Tu saltas de tren en tren y ya está De autobús en autobús y ya está, tío, o sea Tampoco es difícil, clásica, hermano He hecho... ¡Peso! Vale, vale No, vale No, no, no Ah, vale Menos mal que me das un abrazo, tío Pero bueno A ver, podemos ir... A cine, podemos ir al cine ¡Ay! ¡Ay! Pero... Depende la película ¡Venga! Vale, Unai, vamos al cine y ya miramos qué peli, ¿vale? Vale ¡Vamos a hacer esto! ¡Uf! ¡Uf! ¡Unai! ¡Unai! ¡Pedón! Y el último mapa es justamente este Te voy a reventar, voy a ir a por ti, maldito cerdo Mira, mira lo del franelón Franelón, madre mía El franelón que te voy a dar en la maldita cabeza ¡Uy! ¡Ay! ¡Te esquivo! El puñetazo, el puñetazo Tranquilo Vale, no, no El puñetazo no vale, bro Que yo no tengo puñetazo, tío ¡Una! ¡No! ¡Me he muerto! ¡No! No lo he tirado yo, hermano Te tiro un rayo ¡Ah! ¡Para! Que voy a ganar, maldito pringado Mira, mira este Para, imbécil ¿Quieres que te mate o qué? No, si ya te ha muerto tú solo, tranquilo ¡Quito franelón! Pero bueno, vamos a ver lo que están haciendo los malditos niños Vamos a abrir rápidamente el regalo número 26, Maximus Squad ¡Vale, franelón! ¡Vale, dale! Que es el primer regalo que abre franelón ¡Vale! ¡Hala, hala, 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 hala! ¡Qué gana! ¡Cuántas ganas tenía de abrir un regalo! ¡Ale, abre, coño! ¡Hala! ¡Qué gano, hermano, qué guapo! ¡Qué locura! ¡Mirad qué auténtica pasada, chicos! Fijaros en esta locura Es igual que el globo que tenemos justamente arriba Pero un pequeñito, ¿no? Sí, es bastante, bastante pequeñito Fijaros, este es el hermano pequeño Y este es el hermano mayor Hola, hola, Alberto Alberto, una cosa Eh, ha estado aquí Ari Eh, ¿dónde está el móvil de Ari? ¿Aquí? ¿Dónde? ¿Aquí? ¿Aquí? ¿Y dónde está? ¿Aquí, no? ¿Aquí? ¿Dónde está el aquí, no? ¿Dónde está? ¡Aquí! ¡Oh! ¡Vale, si vio! Hola, pues, ha dejado la Ari el chat abierto con Marvy ¡Una, uuuh! Se lo voy a enseñar una, porque él va a jodido, pues yo lo voy a joder a él ¡Una, una, 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 una! ¡Una, una, una, una! ¡Mira qué le estoy diciendo! ¡Viva Marvy! No, 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 es imposible, bro, 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 bro ¡No, no, no, no! ¡También, qué! ¡Que le ha dicho a Bebe al Marvy! ¡No, no, no, no! ¡Ese me quedaba flipando! ¿Qué hace Marvy? Bro, bro, mañana se viene... ¡No! ¡Qué venganza! ¡Mañana se viene venganza! ¡Van a flipar, veis, que van a flipar! ¡Fua! Si queréis ver lo que ha pasado, mañana a las 8.40